Otra cadera para ti, gracias y amor Martín, ¿qué es esto? Uña Uña A ver, ¿a quién está distraído por ahí? Yo A ver, a ver, no, pues tú no estás distraído Yo, por si no Eh, el... Dilar ¿Qué es esto? Ahí te lo llevo ¿Muñeca? No ¿Anillo? No, pues mira así cuando uno... Puño Puño, perfecto, un puño A ver, pongan la mano así Ahí la mano está... A ver, la mano está empuñada, mire, palabra nueva Empuñar la mano significa ponerla así Y aquí, ¿qué hace, niño? Baño Baño Se está dando un... Baño Ya, entonces, le vamos a poner el nombre a cada uno y después lo pintamos bonito, ¿ya? Con tiempo también Ya Eh, sí Mira que te quedó bonito Ya, comiencen Ya No porque llorón con la doble L con la doble L Y de continuar, mírenme, un, dos, tres, mirando aquí, el sonido de la ñ es diferente al de la ñ, a ver, las dobles de la ñ, cuando uno pone llora, llave, suena diferente, la ñ es un sonido como de la nariz, a ver, hagan todos ñ, ñ, a ver, ña, ñe, ñ, ñ, ño, ñ, ese es un sonido de la nariz, la ñ, porque si, por ejemplo, ahí decía lluvia, llora, y de otro sonido, ll, ¿cierto? Es diferente, tenemos que decir, uña, a ver, yo digo uña, mira, le puso piña, bien, empiecen a hacer, te falta la hoja, ya, ¿terminó eso? Primero el nombre y después pintar, a ver, mira, era, mon, mira, vamos por partes, a ti no voy, Lucía, mon, mo, mo, no, ¿y por qué le pusiste el bracito de A y de O? ¿O es vos? O es a, mon, pero primero la, la, a ver, vamos de nuevo, mon, mo, 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 mo Yo digo ñiña o ñiña. ¿Cómo es? Niña. Niña. Pero no la borrote, así que hay que borrarle esa para que no se... Y ahí pusiste pina. ¿Es pina o piña? Piña. Piña. ¿Qué le falta? Piña.